Una mano se hace entre la multitud Un rayo de luz aparece en el cielo Miles de botes cantan o mismo son Somos fuerza, somos cambio, somos la generación De valientes que no callan ante el miedo El recuerdo de las almas que cayeron Compatiendo contra el odio y el rencor Es por ellas que hoy cantamos hacia el cielo Que la vida vale más, que no hay que comparar Cada paso que tú das también a mí me hace ganar Todo lo que hemos callado ahora grita libertad Somos al viento, gladiadoras construyendo la ciudad Gritos al viento, ha llegado el momento de cambiar Son los manos las que pueden ayudar Por las calles suenan el eco del valor En cada rincón un poeta en silencio Se despiertan con el ritmo del tambor Somos lucha, somos arte, somos la revolución Derribamos las barreras del pasado Las palabras que se agregan cuando hablamos Aprendimos que el secreto está en mirarnos Sin juzgar a aquel que vive a nuestro lado Somos al viento, gladiadoras construyendo la ciudad Gritos al viento, ha llegado el momento de cambiar No hay más silencio, ahora vamos a contar nuestra verdad Gritos al viento, ha llegado el momento de cambiar Somos las manos las que pueden ayudar Somos la ciudad perdida, la que sin miedo nos da la vida Somos la ciudad que no te miente, la que acepta lo que siente Somos la ciudad donde se escuchan todas las fuertes que luchan Somos aire y emoción, somos la revolución Somos duelo sin bandera, sin límites ni fronteras Somos la ciudad de la alegría y sin falta aquí tienes la mía Somos la ciudad valiente, somos un montón de gente Somos aire y emoción, somos la revolución Somos la revolución Somos duelo sin bandera, sin límites ni fronteras Somos la ciudad de la alegría y sin falta aquí tienes la mía Somos la ciudad valiente, somos un montón de gente Somos aire y emoción, somos la revolución Somos la ciudad valiente, somos un montón de gente Somos la ciudad valiente, somos un montón de gente Somos la ciudad valiente, somos un montón de gente Somos la ciudad valiente, somos un montón de gente Somos la ciudad valiente, somos un montón de gente